No pienso ni una sola vez cuando hago voladas Bienvenidos a las escuelas del invocador ¿Dónde me quedé? Ah sí, sembrando el caos Se han generado súbditos Balas ¿De Jynx? ¿De Jynx? ¿Qué tanto eres? ¿De Jynx? ¿Qué tanto eres? ¿De Jynx? ¿Qué tanto eres? ¡Apantarás como un carnero! ¡Esperdadora! ¡Lista para llorar! ¡Apantarás como un I.I.I.I.I.I.I.I.I.M. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo las mejores intenciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde me quedé? 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 Necesito una pistola nueva, pero no les digas a mis otras pistolas. ¡Suscríbete al canal!